¡Papí, ¿para dónde vamos? Atreago al río, ¿y? ¡Cuidado, José! ¡Cuidado! Mi cantarito rodó, rodó, rodó Por toda la corriente y no se me quedó Mi cantarito cantado de rodar Llegó a los pies de Cristo ahí a descansar Y en su plazo feliz y muy contento Cada mañana le canto a mi Señor Mi cantarito ahora es instrumento También es templo del Espíritu de Dios ¡Mire, papi, nos vamos a quedar mi cantarito! Mi cantarito rodó, rodó, rodó Por toda la corriente y no se me quedó Mi cantarito cantado de rodar Llegó a los pies de Cristo ahí a descansar Y en su plazo feliz y muy contento Cada mañana le canto a mi Señor Mi cantarito ahora es instrumento También es templo del Espíritu de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!